¡Ojo chicos! Porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERNES, un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Muy buenas a todos señores, señoras, animales, plantas, feldespatos y todo tipo de minerales. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo tenemos hoy ese cuerpecito serrano? Pues yo espero que estéis muy bien, ¿vale? Espero que estéis de lujo. Y la verdad que hace algún tiempo estuve hablando de traer una plantilla barata, ¿vale? Una plantilla barata, pero barata de verdad, por unas 300.000, 350.000 monedas. Y eso, precisamente, es lo que os traigo en el vídeo de hoy. Me parece de lo mejor que se puede tener para competir y además un equipo muy original por 350.000 moneditas. Incluso un poquito menos ahora que el mercado está básicamente en la mierda máxima, ¿vale? Porque, ojo, muy atentos, os voy a mostrar ya los jugadores. Vamos a ir al campo, pero antes quiero hablaros de una página web que he traído alguna que otra vez ya por el canal. Que la verdad que algunos la habéis utilizado y me habéis dicho que os ha dado buen profit. Así que yo lo vería. Si no queréis, pasarlo para adelante, como siempre, y veis este pedazo de equipo. Vale, chicos, estamos de nuevo en FIFA Jackpot. Ya sabéis la página web donde podéis abrir vuestros sobres para pasar esas monedas que consigáis a vuestra cuenta de FIFA, ¿vale? Vais a tener todo, como siempre, en la primera línea de la descripción. Ahí vais a tener el primer enlace. Vamos a abrir unos sobrecitos hoy en FIFA Jackpot, ¿vale? El otro día me dijisteis que por qué no habría distintos sobres y tenéis toda la razón, ¿vale? Me cebé con los mismos. Podemos abrir el más caro, que es este que aparece Dybala, que son tres jugadores Yves. Así que, bueno, veremos a ver ese sobre qué tal sale. Y luego tenemos los de Future Stars también, ¿vale? Que son también bastante caretes. Vamos a abrir uno de Future Stars para empezar bien, ¿vale? Venga, a ver qué toca. Vamos a ver... Sube lento, sube lento, sube lento. Vale, flojo este sobre, chicos. Ciento, fijaos, un Hakimi es de lo más bajo que os puede tocar de Future Stars. Así que perderíamos algunas monedas. Insisto con uno de Future Stars y luego abrimos uno de los de Dybala. Uy, este tampoco es muy bueno, ¿eh? Fijaos, siento muy bajo, muy bajo, muy bajo. Ciento que ha salido, claro. Kluivert tampoco es de los más caros. Bastante bajo. Fijaos que por ahora tenemos pérdidas. Y es que no siempre se gana, ¿vale? Yo siempre lo digo. Para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Me voy con uno de los de Dybala que tiene un valor de 140.000, ¿vale? A ver qué sale. Bueno, el primer if bastante cojo. El segundo if bastante cojo también. El tercero bastante cojo también. Vale, bastante flojo también este pack de Dybala. Chicos, estamos con muy mala suerte. Voy a abrir uno de nuevo de Future Stars. A ver qué sale. Venga, va. Bueno, aquí sí, ¿eh? Aquí la cosa se pone mejor. Fijaos, 200. Ahí está, 290.000. Aquí tenemos, en cambio, bastante, bastante beneficio. 296.000, casi 300.000 monedas. No está nada mal este sobre. Ha salido bastante rentable. Voy a insistir con uno de los de Dybala. De los de Triple Inform. Venga, va. Venga. A ver. Tenemos que tener suerte ahora, chicos. A ver. Bueno, 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 bueno. Flojillo también. Ese Rami de 84. Y TT, fijaos. 140, 150. Aún así, si os fijáis, la pérdida es muy leve, ¿vale? Porque, bueno, de hecho, hemos tenido beneficio. Ahora que me doy cuenta. Muy poco beneficio, pero hemos tenido. Uno más de Dybala, va. Ahí está. Ahora sí, chicos. Ahora sí, ese Aubameyang. Madre mía, la sacada. Más de medio millón. Fijaos que al final, insistiendo un poquito, hemos sacado bastante profit. Voy a abrir algún sobre más, pero fijaos que ya tenemos más de medio millón con ese Aubameyang, menos mal. Y uno de Future Stars, venga, que este son 230.000. Vamos a ver si también sacamos beneficio. Ahora sí, ahora sí. Ahí lo tenemos, chicos. Ahí lo tenemos. Nada menos. Bueno, bueno, bueno. Una locura. Una auténtica locura de sobre. También más de medio millón de monedas. Si os fijáis, ya hemos recuperado todo lo invertido e incluso mucho más, ¿vale? Estamos doblando el beneficio, ¿vale? Sin duda. Así que, bueno, no sé. Vamos a abrir también alguno de estos de TothGS. Por ver más sobrecitos, ¿vale? 230.000 vale este pack. Ojo con este. Ojo con este. Madre mía, ese Gareth Bale. Qué locura. Qué locura ese Gareth Bale. Otra vez más de medio millón. Casi, casi medio millón. Porque es que es lo que vale Gareth Bale. O sea, es una locura lo que nos acaba de salir, chicos. Con este sobre. Luego tenéis también sobre de Scream. Podemos abrir uno de Scream. A ver, que vale 95.000. Es el valor de mercado del sobre. Fijaos que ahora tenemos una muy buena racha. Yo la verdad que pararía ya. Creo que de hecho voy a abrir este y otro. Porque fijaos, Abdulraman no es de los mejores. Lógicamente, menos de 70.000. Voy a abrir un último. Y vamos a despedir a lo grande con uno de Future Start. Va. A lo grande. Venga, algo tocho. Algo tocho. Bueno, bueno, bueno. Vamos a sacarle profit. No mucho. Pero vamos a sacarle algo de profit. O por lo menos salimos más o menos comido por servido. 230. Ahí estáis viendo, chicos. Que cuando hay pérdidas son muy pocas. Y cuando hay beneficios son bastante, bastante altos. Así que ya sabéis. Tenéis la página de FIFA Jackpot. Todo en la primera línea de la descripción. Con el código ERNEST. Descuentad. Y ya estamos de vuelta por el campo, ¿vale? Ya estamos de vuelta por el campo. 4-3-3 versión 4. Ya sabéis que yo la cambio en el minuto 1 a la 4-2-3-1. Aunque este equipo, ¿vale? Puede funcionar también bastante bien con esta formación. Si os gusta esta formación, probadlo. Sin duda, con esta 4-3-3-4 os va a ir también muy bien, ¿vale? Portería, chicos. Empezamos por el señor Buffon. Y ojo con Buffon de 88 porque es un portero, la verdad, bastante decente. No se le utiliza mucho. Y ahora que ya sabéis que está lo del 2x1 en sobres y tal. 27.000 monedas, chicos. Solamente este Buffon, ¿vale? 90 en posicionamiento, 88 en salto, 87 de estirada. Y la verdad, bastante bueno. Ya digo, a mí me gusta Buffon. Os voy a dejar solo una jugada que se hace una triple parada en una misma acción que de verdad es brutal, ¿vale? Ahora vamos con la pareja de centrales. ¿Dónde nos encontramos? Ah, el señor. Vamos a ver. ¿A quién tenemos por aquí? Tenemos, 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 tenemos. Ah, obviamente estamos hablando de barato, ¿vale? Kimpembe y el señor Rafael Varane. ¿Por qué tengo todas estas cartas aquí? Pues porque la verdad no he vendido jugadores. Normalmente sabéis que vendo, pero esta vez pues no he vendido, ¿vale? Bien. Empezamos hablando de Kimpembe. Kimpembe, chicos, 77 de ritmo, 88... 82, perdón, en defensa, 83 en físico. Un jugador que solo vale 2.000 monedas y que la verdad que está muy bien, ¿vale? Tiene 84 en fuerza, tiene 75 en aceleración, 78 en velocidad y ya sabéis ese famoso 83 triple en intercepciones, robos y entradas. Muy bueno Kimpembe, la verdad. Ya lo he traído mucho al canal y es por ese precio bestial, ¿vale? Luego Varane que ahora está, el precio está en el suelo. También yo este le snipeé un poco, pero 58.000 monedas. O sea, ¿qué os pensáis? Un jugador como Rafa Varane, ¿vale? Impensable. Recuerdo que Varane estaba en 250, 300.000 cuando estaba al principio el FIFA. Imaginaos el precio. Era una locura. 86 en defensa, 80 en físico, 84 en ritmo. Muy bueno Varane. Muy rápido con 85 de velocidad, punta, 83 de aceleración. Luego tiene 87 en marcas y entradas, 88 en robos y 84 en fuerza. Muy bueno, de verdad. A mí me encanta el crack de Rafael Varane. Vamos ahora con el lateral izquierdo, chicos, donde nos vamos a encontrar con otra joya como es Alexandro. ¿Qué voy a deciros de Alexandro? Que no sepáis ya. Una carta brutal, una carta que a mí me encanta, la verdad. 85 de ritmo, 82 de defensa, 83 de físico. Quizá le falta un poco de ritmo, pero realmente si, por ejemplo, utilizáis este equipo para competir, yo recomiendo que le pongáis carta de sombra o de catalizador. Incluso algo que le suba un poco el ritmo porque en defensa va muy bien, no le hace falta más. Fijaos que tiene 84 en robos y entradas, 82 en intersecciones, 81 en marcaje. De verdad, en defensa es espectacular, no necesita más, ¿vale? Luego es verdad que para ser un lateral, pues quizá te gustaría que fuese un poco más rápido. Por lo tanto, ya digo, si le metes una carta de sombra ya lo clavas a este Alexandro, ¿vale? Luego, chicos, en el otro lateral, en el derecho, nos encontramos con el señor Nelson Semedo. ¿Y por qué tengo a esta crack, a esta bestia? Pues es muy rápido, ¿vale? Lo que le falta a Alexandro lo tiene Nelson. Es rapidísimo y además tiene las 4 skills. Se incorpora bien al ataque, de hecho tiene una asistencia en esos 10 partidos, 35.000 monedas. Estamos viendo 91 en aceleración, 93 en velocidad, punta, un regate de 83, una agilidad de 91. Pero es verdad que defendiendo no es tan bueno, tan bueno, tan bueno como Alexandro, ¿vale? 79 en robos, que está bien, 80 en entradas, pero el marcaje, por ejemplo, es solo de 72. Aún así, muy bueno también Semedo Yif para costar solo 35.000 monedas. Da un rendimiento bastante, bastante tocho, ¿vale? Vamos ahora con los MCs del equipo, donde nos encontramos, ojo, porque vamos a encontrarnos por aquí a... ¿Quién teníamos? Matuidi, Matuidi y Kondogbia, ¿vale? Tal que así. Ahora veréis exactamente por qué estos dos jugadores. Hablamos primero de Blaise Matuidi, 3 asistencias en esos 10 partidos. Y me ha costado encontrar a Matuidi, Kondogbia le tenía más claro, porque Matuidi en realidad es que es defensivo totalmente. Cuando juega conmigo tampoco aporta demasiado al equipo en ataque. Pero defendiendo ya sabéis que corta muchísimo balón, ¿vale? 78 en ritmo, 83 en defensa y físico, 79 en aceleración, un pase corto de 83 muy bueno, 85 en marcaje, 86 en interfecciones y en entradas. Y es que la verdad que roba muchísimo balón. Está por todo el campo, pero bueno, yo la verdad que en las instrucciones ya sabéis que a los MCD les pongo que no suban, ¿vale? Lo mismo le hago a Kondogbia, que fijaos, ha sido mucho más participativo. Es verdad que no ha hecho ningún gol, pero nada menos que 4 asistencias, ¿vale? Está muy, muy bien. Ya sabéis que este jugador tiene esas 4 de skills, es bastante alto, mide casi metro 90, 88 en físico, 83 en defensa, por destacar esa fuerza brutal de 91. Luego tiene una potencia de tiro de 86 muy buena, siempre lo destaco en él, ¿vale? Y la velocidad punta de 76 tampoco está nada mal, ¿vale? Luego en defensa es brutal Robos 85, entradas y marcas 82 Intertenes 64, brutal, ¿vale? Brutal, que me trabo y todo Bien, vamos ahora con el MCO Donde nos encontramos ya el primer jugador Que realmente Aporta 100% A esta plantilla híbrida, ¿no? Porque realmente es el jugador que en ataque Aporta muchísimo y que además es muy original Nos encontramos con Kiesa Second man of the match O sea, el segundo man of the match que saca Kiesa, el primero fue en banda Me parece de coña el precio, veis que pone 25.000 Está incluso por 15 Pero es que yo ya lo fiché como MCO Por eso preferí gastarme más Porque al final los consumibles estaban bastante caros ¿Vale? Y estáis viendo 4 de pena mala 4 de skills El warrate, a ver, es una pena Digamos que para delantero centro, por ejemplo Sería muy pesado Ese warrate normal alto Quizá para un delantero centro es, bueno Bastante doloroso, ¿vale? Pero para un MCO yo no lo he notado demasiado, ¿vale? 4 goles, 3 asistencias Ya sabéis que en las instrucciones Yo, por ejemplo, le pongo que no baje Y me parece muy bueno Números 4 goles, 3 asistencias 88, ritmo 86, de regato 85 Tiro 80 de pase Fijaos que el pase corto es nada menos que de 86 Brutal Luego tiene una agilidad increíble de 91 Luego tiene unos regates de 88 Brutales también Un tiro lejano de 90 Una potencia de tiro de 93 El posicionamiento de ataque de 88 Y la aceleración increíble de 91 De verdad, brutal este Kiesa O sea, fijaos los números De verdad, engaña muchísimo O sea, para el MCO me parece Una pedazo, pedazo de carta O sea, que tenerlo Pero que muy en cuenta De verdad, ¿eh? Yo no me lo esperaba tan bueno Cuando de repente lo fiché Y veo las stats in game Porque siempre a la hora de formar equipos Cuando es una carta nueva Que no conozco Miro las stats Y cuando empecé a ver las stats Dije, oh, es increíble Los números de Kiesa Porque el pase corto es muy bueno Los regates son muy buenos La agilidad muy buena La potencia de tiro El tiro lejano tiene todo, todo, todo Lo que necesitáis en un MCO Así que recomendable 200% Si tenéis una serie A O un equipito barato Incluso porque Como digo, lo podéis encontrar Bastante, bastante económico Ahora nos podemos ir Al extremo izquierdo Si os parece Donde nos vamos a encontrar Con el señor Kluivert Quizás siendo el jugador Más caro de la plantilla Creo que le podéis Cambiar, por ejemplo Por Durlas Costa Y seguramente Durlas Costa está más barato, ¿vale? Pero tenía ganas La verdad de probar A este Justin Kluivert Y me ha gustado Tres goles, una asistencia 4 de penal, 4 de skill 94 de ritmo 89 de regato 86 de tiro 80 de pase Me ha gustado, fijaos 96 de aceleración 92 en velocidad 91 potencia de tiro Con tiro lejano 90, brutal Regates de 91 Agilidad de 94 Y de verdad Muy bueno Kluivert Le pega muy fuerte Regatea muy bien Es muy ágil Y ya sabéis que estas cartas Chicos Las Future Star Están rotísimas, ¿vale? Estas Future Star Están de verdad Muy, muy rotas Así que Tenía ganas de probar a Kluivert Sinceramente Me gusta más que Douglas Costa Normal Y ya dije que Tampoco notaba Las versiones superiores De Douglas Costa Demasiado distintas, ¿no? Bueno Por encontrar algo peor En Kluivert Pues no tiene Esas 5 skills Pero de verdad Muy bueno Justin Kluivert ¿Vale? Ahora vamos al extremo Derecho Encontramos un jugador Que bueno Tenía ganas de probarlo De Mele Porque le han subido Con el up Dos puntitos en la media Y digo Bueno, pues a ver Que tal, ¿no? No llega a ser Un auténtico Figura, ¿no? Como puede ser Un Mbappé Pero lo hace bastante mejor Que la carta Primera, digamos La de 82 Creo que le pega Bastante mejor al balón De hecho, mira Tres goles Una asistencia Cinco de pena mala Cuatro de skills 92 de ritmo 88 de regate 78 en tiro y pase Y a ver A mí me gusta, por ejemplo El tiro Se lo he notado mejor, ¿vale? No sé si quizá Esa potencia de tiro No sé Le he notado el tiro Un poquito mejor, ¿vale? La velocidad Pues más o menos igual Ya era un jugador muy rápido Pero sí que lo he notado Un poquito mejor ¿Qué tiene malo de Mele? La fuerza Ya sabéis que la tiene solo en 47 Pero fijaos Agilidad 90 Regates 92 Equilibrio 85 Control del balón 84 Muy bueno de Mele Sobre todo por el precio que tiene Que ahora mismo está por 3.000 monedas Que me parece un precio bajísimo Y terminamos, chicos Cerramos la plantilla Con el delantero centro Este sí que me ha impresionado De verdad Lo mejor de la plantilla Obviamente Varane Kimpem La defensa en general es brutal El portero A mí me gusta Buffon El medio campo también Es que me parece bastante completo Kluiver me ha gustado mucho Y esa me parece espectacular Y sobre todo lo mejor El delantero centro El 9, chicos Brutal El señor Muriel De 83 ¿Qué le pasa a este señor? Fijaos los números Ahí están 9 goles Y 5 asistencias 4 de pena mala 4 de skills Solo 17.000 monedas Insisto Solo 17.000 monedas Este jugador 90 de ritmo 86 de regate 80 en tiro Es increíble 84 en fuerza Regates de 88 Control del balón de 86 Agilidad de 88 Fijaos Potencia de tiro De 85 Definición de 82 Positorialmente de ataque De 86 Velocidad punta De 92 Y aceleración de 87 Por resumir Una fuerza muy buena Nada menos que de 84 Una velocidad punta De 92 Espectacular Tiene las 4 de skills Tiene 4 de pierna mala Tiene una potencia de tiro De 85 Que le pega Brutal Estaréis viendo Algunos goles suyos Y luego 88 En dos atributos Importantísimos Como son el regate Y la agilidad Brutal Luis Muriel O sea De verdad Me ha encantado Muriel No me lo esperaba tan bueno La verdad Cuando vi las stats Sin game Dije Joder Pues sí que Es buenísimo Porque salió una versión IF Pero jugaba en banda Creo Y claro Al salir este One to watch Está en la posición De delantero centro Y de verdad Merece muchísimo la pena Por lo tanto Dos cositas Que yo os quiero recomendar A Kiesa Y a Muriel Sobre todo en calidad Precio Si has entrado en este vídeo Quizás no tienen muchas monedas Calidad precio Son increíbles Os podéis hacer una serie De verdad Super barata Ahora mismo el mercado Está por el suelo Este mismo equipo Os lo voy a mostrar Como queda Con la alineación Que yo juego Con la Con la 4 2-3-1 De verdad Este mismo equipo chicos Si vosotros queréis Haceroslo Un poquito más barato Podéis cambiar ese Kluiver Por yo que sé Por un Douglas Costa Por lo que queráis ¿Vale? Y así es como lo dejo yo En el minuto uno Kiesa se va al MCO Muriel obviamente Se queda arriba Dembélé y Kluiver En bandas Y ahí estáis viendo Los dos MCB Para cortar balones Matuidi y Kondovia Y de verdad Un equipo espectacular Y que me ha encantado Creo que por 350.000 monedas Es difícil Hacer algo mejor Y sobre todo Más original Si queréis Abaratarlo Ya digo Un poquito bastante Cambiáis ese Kluiver Por un Douglas Costa Normal Y ya tenéis Un equipazo Incluso más barato Y que de verdad Va a rendiros De lujo Y bueno chicos Pues nada más Eso ha sido todo por mi parte Perdonar que haya tardado En subir un equipito barato Pero la verdad Que quería Que saliesen algunas cartitas nuevas Para incluirlas en el equipo Probarlas Y oye Entre ese Muriel Y ese Kiesa La verdad Que nos ha quedado Un equipazo muy majo Además es un híbrido Tiene un poquito De Liga Santander Tiene un poquito De Serie A Tiene un poquito De League One Creo que es un equipo Bastante original Muy barato Y sobre todo De verdad Es que el rendimiento Es increíble O sea tenéis que probarlo Porque el rendimiento De verdad Para el precio que tiene Es brutal Para competir contra equipos De millón Millón y medio Sin problema Por mi parte Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Un saludo Nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal!